El nombre es tuyo, Julio García. Julio, háblanos de este momento, ¿cómo ha estado la situación en el sector Don Bosco? Bueno, la situación del sector Don Bosco ha estado bajo vigilancia de la policía. No podamos nosotros ser mezquinos y decimos que no han estado arduamente después de aquel enérgico tiroteo que hubo el jueves pasado. El jueves pasado, donde ya fuimos agredidos en la oficina, donde ya yo laboro, con impacto de más de 38 tiros, de casquillos que penetraron. Ustedes pudieron ver los videos ahí en la cámara. Eso fue noticia por todas partes, está en CDN, intento de homicidio de un candidato a regidor, aquí en este municipio. Pero bien, nosotros decantábamos cualquier situación dada, porque entre un tiro o cualquier cosa se puede ir. Pero surgen que ahora hay unos audios donde Stalin, Stalin Jr., o Mervin, 4P, dice como que hay complicidad entre las juntas de vecinos, que todo es una sola familia. Pero si podamos determinar que ahí no somos toda una familia, ahí tenemos varios, somos de diferentes renglones, y que quizá puedan aparecer con familia quizá entre tal vez una sola, quizá Iris, que es tesorera y ya ha dejado de ir. Pero después todos los otros, lo que es Eduardo Jiménez, te voy a dar el apellido, lo que es Lisandro Ureña, lo que es Julio García, quien te habla, para que se vayan grabando los apellidos. Mira, Iris Fernández puede ser que no hay una familia mía en cuanto a eso, pero no puedo negarlo porque somos primos, primas por su padre. Pero te puedo seguir visitando. O sea, Janero Genao, Genao, Eduardo Jiménez, te lo he mencionado, entre otros, pero podemos nosotros visitando, o sea que no somos familia, no somos un grupo familiar, y mucho menos también un grupo familiar. No, 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 como dice, como dice, como dice Melvin a la 4P. ¿Verdad? Nosotros no andamos mintiendo. Quien habla venía de una clínica, ahora se dice en dos países, que alguna vez se hacía en los comentarios y que uno quiere tener el control. Sabiendo ustedes que en pandemia no lo hemos jugado nosotros con las marchas, la actividad de que hacemos, los enfrentamientos que hacemos, y todo lo que hacemos nosotros, en cuanto a eso estamos trabajando siempre, constantemente, constantemente trabajando por la comunidad y para la comunidad. Y eso es lo que nos ha llevado hoy en día a estos pasos, estos pasos para nosotros a enderezarle a la comunidad, trabajando siempre con las juntas de vecinos, con las iglesias y con los centros de madres y clubes deportivos. En realidad, quien no puede decir que ese punto de roga no esté, es Melvin. Porque lo compró por un millón cincuenta mil pesos, a Reina. Ya, porque si usted tiene su casa, usted tiene su casa, y su casa usted no la tiene alquilada, y ahí se vende yuca, y usted no la tiene alquilada y la tiene prestada. ¿De quién es esa yuca? El dueño de la casa. ¿Verdad? Aquí no nos estamos jugando. Ahí cuando mataron el muchacho ahí, el día primero ahí, que el padre anda ahí en las redes, en realidad no dicen nada. Vean, lo sacaron por la puerta de atrás, los videos se dañaron. Vean, después de ese evento, rodearon a Juli, el hijo de compadre Julián, que todo el mundo lo conoce ya, le salieron con pistola ya, eso fue la semana siguiente. Pero la otra semana, le quitaron una pistola de fogueo al hijo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!